Apuro Deportes, Deportes por Deportistas ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, estimado amigo de Apuro Deportes y Deportes por Deportistas Ya estamos nuevamente con otro informe deportivo desde la ciudad de Buenos Aires República Argentina, 8 de noviembre de este año 2015 Y Apuro Deportes, Deportes por Deportistas en línea de largada y en línea de meta del criterium de apertura del calendario de ruta Ciudad de Buenos Aires Allí estábamos con todas las fotografías, las imágenes que iremos compartiendo y desplegando en este informe deportivo En Apuro Deportes, Deportes por Deportistas Comenzaba la competencia, veíamos como el gran lote de 105 ciclistas Allí repartidos en la categoría Elite, por supuesto también con destacados ciclistas del orden nacional Presente estaba el equipo San Luis Somos Todos, el equipo de ciclismo Ferrocarriles Argentinos Buenos Aires, la provincia también de destacada actuación Y muchos ciclistas que le dieron el marco y el entorno natural a una competencia realmente espectacular Que se vivió en las calles de Avenida Libertador, Avenida Sarmiento, allí en Palermo Organizado por supuesto también y fiscalizado por la Asociación Metropolitana de Ciclismo Colaboró el Club Ciclista Nación en una brillante y espectacular competencia Que se realizó dentro del marco de la Expo Bici Ciudad de Buenos Aires Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva cobertura de Apuro Deporte, Deporte por Deportistas Hoy, junto al pedal, junto al ciclismo, desde la Ciudad de Buenos Aires Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva cobertura de Apuro ¡Suscríbete al canal! Como, acá en Capital y con toda la gente el ajo muy rápida Y la verdad que todo muy lindo ese vídeo de la carrera y espero que le haya gustado a toda la gente Ayer a la meta me sentí un orgullo tremendo, no me esperaba ganar yo Obviamente que hay corredores más rápidos que yo en el Primera, pero obviamente es una felicidad enorme. A Puro Deportes, Deportes por Deportistas.